...directo... ...eh, eh, eh, no te fases... Hola, muy buenas gentes, bienvenidos a capítulo 12... Hola, muy buenas gentes, 7 Days Today... Bienvenidos a capítulo 12... Hola, muy buenas gentes... Hola... Vale... Hola... Es que a veces se abre... Se abre el... O sea, yo lo tengo siempre muteado, pero no sé por qué se desmutea... Y es una locura... Eso, que aquí estamos en 7 Days Today con... Con Fotografi Sergi... Hola... Y nada, eh... Lo dejamos en... Lo dejé aquí porque vine a vender, ¿verdad? Sí... Vine a vender... Y... Sergi no sé dónde coño está, la verdad... Estoy aquí, fuera... Vamos a hacer el grupo ya, antes de nada... Voy... Tengo un nivel más que tuyo ahora, eh... Espera en eso... Hombre, si es que yo... Estoy más veces muerto que vivo... Mira, 28 muertes... Calcula... Estás fatal de la huella... Estoy todo crazy... Por cierto, he cambiado... He cambiado el chat... Entonces... A ver... A ver cuando alguien escriba cómo se ve... A ver si me gusta... Porque a lo mejor lo cambio ahora en directo, ¿sabes? En un momento... Un segundo... Me está cargando todo directo... Y bueno... Y lo mismo... Se irán 5 segundos... Ya está... Lo dejo así... Que así se lee bien... Porque así... Y también pasa una cosa que... Me he dado cuenta... Que ahora... Ahora se lee el nombre completo... Y además con el fondo negro lo que... Lo lees sí o sí... Porque antes... Estábamos en un fondo blanco... Estábamos en un sitio... Claro... Como la letra era blanca... No se veía... Ahora yo creo que está mejor... Ahora se puede leer más claro... Vale... Pues... Nada... ¿Qué vamos a hacer? Pues... Tenemos que ir... A ver un segundo... Es por el día... Ya esta noche... Ya seguimos con... Vale... Con el tema de hacer acero y todo eso... Que queremos... Colomy... ¿Qué prefieres? Espérate... ¿Qué dije? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Coger algo... O matar algo? Lo piste más cerca... Más o menos... Lo que tenga la ganada... Tú dirá... Yo te sigo... Vamos a hacer... Tú eres el cabecilla... Vamos a hacer... Esto... Que realmente... Vamos a la aventura... Niños... Iba a decir... Chicos... Ha sido una fusión entre chicos y niños... ¡Chichín... ¡Chinos! 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 Vamos a venir a las chinas... Sí... Pues vamos a coger esto... Que es una misión que tengo bastante atrasada... Me pica la... El... 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 ¿Qué te pasa? Bueno, mientras vamos yendo, voy comentando objetivos cercanos. Objetivo más cercano es hacer una barrena, que es básicamente una cosa para acabar más rápido, que se necesita a cero para ello, pero ya con los puntos de habilidad que... O sea, yo ya puedo actualmente hacer a cero, con los últimos puntos que me he puesto. Entonces, primero hay que hacer un kirisol, que es una cosa que ya estamos recolectando. Se está haciendo hierro, ¿verdad? Se está haciendo hierro forjado, sí señor. Si no, ya estará. Pero yo creo que con el hierro que hagamos allí ya estará. Y entonces haremos el kirisol, que es una cosa que se pone en la fragua, es el último accesorio que falta por poner, y eso ya permite a cero a cero. Y ya con eso haremos acero y otras cosas para hacer la barrena. Y a partir de ahí, pues, avanza. Oye, yo voy muy envalentonado, pero ¿qué me he traído? Vale, fuera. ¿Yo me traigo comida y todo? Vale, sí, sí. Venga. ¡Potógrafiii! ¿Ah, esto está vacío? Me lo habré cogido yo seguramente, yo creo que pasa por aquí. Había un coche aquí, de hecho. Pues vamos, sí vamos. ¡Oh, qué bonito el desierto! ¡Qué bonito! ¡Me gusta mucho! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Escuchas desde la tele ahora? ¡Oh, qué! Pues entonces no es del Fall Guys, no sé qué he dicho. Del Fall Guys, entonces es del mando, de la... Va a vuelta pasar lo de... Lo de que durante un par de segundos escucho el audio desde la tele. Así que entonces no es del Fall Guys, es del mando, o del auriculares, o de... Este mando tiene años ya, ¿eh? O sea, es de... Tiene años. A ver si cuando me pille al Pris 5, pues, cuando el mando sea nuevo. A ver... Es un fardo de droga. No sé, me telea, a ver. A ver... Es madera, ¿eh? ¿Es madera? Sí, suele ser una Apple Rota. Pero puedo matar a este. ¿En serio me la he dejado con borragia? ¿Tienes venda? Sí, ya está. Vamos. Vamos, mi niño Pascual. Ole. Parra, 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 parra. Un montón de coches, ¿eh? Bueno. Da igual, pese la vuelta. Yo, por cierto, no he quedado ya en inglesa. No, yo tengo. Yo siempre llevo conmigo. Nunca salgo de casa sin una buena llave. Bien hecha. Bien hecha. Estamos cerquita. ¿Has visto hierro? Oh, my God. Iron. ¿Eh? ¿Has visto iron? Eh, un pajarillo. Estamos cerquita. Eh. Te lo he dicho, que hay un pajarillo. ¿Tienes pincho? ¿Tienes pincho? Eh, tengo pincho, tengo pincho. Pinchale ahí, como si no hubiera un mañana. Otro, 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 otro. ¡Ay, que me va a matar! ¿Te ayudo o qué? ¿Cuántas vidas tienes? Yo tengo analgésicos, ¿eh? Sí, sí, yo también. Vale, vale. Yo soy como tu madre. Vale, 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 vale. He estudiado. Yo soy como tu madre. Vamos, hijo. Ven aquí, Mappy. Te voy a dar lo tuyo. Qué joder, son minimotos, motonbikes, es de todo esto, ¿eh? ¿Qué? Estas motos son motos, motonbikes, es de todo. Ah, sí. Es cierto, también, como meta... Hostia, andela, es loco. Yo ya no puedo ir por aquí. Bueno, pues seguimos rápido. ¿Qué dices, desgraciado? ¿Dónde que ir? Estamos muy cerca. A ver, si está detrás de la montaña, rodémosla, ¿no? No, 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 está... De hecho, estamos... ¿Hay que cavar? ¿Qué es eso? Está caído. Hostia, hay algo ahí, hay un bicho, hay un animal. ¿Dónde? ¿Qué es? A ver. Ahí. Ah, es un jabalí. Sí, es un jabalí. Bueno, yo creo que se pira, ¿eh? Bueno, le podía matar, pero es que yendo para allí me da palo. Ah, consíguelo tú. Y si traemos carne, el sobra. Bueno, mientras tú lo vas haciendo... ¿Pero hay que cavar o qué hay que hacer? Hay que cavar. Bueno, puede ser desesperado, ¿no? Y a que hiciese... ¡Eh, que no tengo alas! ¡Ay! ¡Mátalo, mátalo! No pasa nada, aquí está. Ya tengo para... Está... Un amigo. ¿Esto es a lo de Vera? Ah, esto lo rompo, eh. Esto es a lo de Vera. Venga. Por aquí hay un montón de lo de Vera, ¿eh? En el desierto hay mucha. Pues mira, te indico, te explico. Te indico, te explico, te comento. ¡Ay, coño, que no tengo pala! Yo tengo, yo traído. Ah, sí, sí que tengo. Chico, es que va a ser súper difícil, ¿eh? Encontrarlo. Vale, a ver. Empecemos a llorar ya. Aquí es un punto. One point. Joder, macho. Va a ser divertidísimo. Va a costar un huevo, eh. En el desierto. ¡Oh, Dios mío! A ver si tendréis suficiente agua. ¡Coño! Aquí ya es roca. Pues nada. I'm in the desert. Voy a beber un poquito de agüita. Agüita, niño. Agüa, agüa, agüa. Quieretate. Aquí está atrás, ¿eh? Quieretate, sé mucho. Muy bien. Por aquí creo que voy bien. Vale. ¡Qué bien me lo paso acabando! Aquí está. Aquí vamos a ver. Esto va a costar muy mucho, ¿eh? Bueno, yo que sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, si no se pasa otra cosa. Hay que cavar. Los animales en dos, en dos, uan. Uan. Los animales en dos, en dos, uan. Uan. Da, 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 da. Estoy cavando bien aquí para ver si es en el imbecil. ¿Dónde estás? Bueno, yo te he hecho el agujero de donde era. ¿El agujero? Pues yo creo que es un primer bloque. Esto está arriba del todo. Esta está arriba. Aquí yo estoy cavando muy abajo, ¿eh? Sí, sí, no, que es... Está bien, está bien. Porque... Mira, ahora voy. Madre mía, loco. ¿Es agua aquí? ¿Cojones? Hostia, es esta buguea. Espérate, estoy sin resistencia. No, 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 no. Incimo no hemos traído nada para el calvo. No. Vale. O sea, donde tú estás es correcto. Ahí es correcto. Vas bien. Es correcto. Pero es que es eso. Es que al ser montaña... Que cojones, que cojones, que cojones. ¿Qué pasa? No sé. ¿Algo me ha hecho daño? ¿Qué me ha hecho daño? Se me ha caído algo en la cabeza, me parece. ¿Te estás deshidratando? Eh, sí, pero que... Si vemos que se complica mucho, porque ahí todo va a ser muy difícil. Es una montaña muy grande. Eh, pasamos, eh. Vale. O volvemos cuando tengamos el aparato ese, ¿sabes? Sí, sí, por eso no... Y vamos a los zombies y ya está. Si vemos que se complica... Aquí ya es roca, eh. Es que además por aquí... Por alguna zona ya es roca. Y deja de ser ya tierra. Me parece escandaloso. ¿Tienes pico por eso? Eh, sí. No, ya, pero en roca no voy a picar. Yo no creo que esté encima... Encima que esté detrás de roca. No, que otra vez. Creo que se te caerá algo. Sí, sí, sí. No, no. Y me ha hecho un montón de daño. Como que estoy a un cuarto de vida, macho. La mierda que se me cae. Que locura. ¿Qué crees, eh? Estamos locos. A ver, realmente... Yo creo que es más por el centro. O sea, todo lo que me han marcado... Yo creo que está por el centro. El centro del... ¿Sabes? Solo está por ahí, yo creo. ¿El centro es por ahí? ¿Dónde tú estás picando? Estoy bajando. Estoy harto de tanto picar. Esto está ya roca, eh. Esto está ya que va aquí abajo ya roca. Yo no creo que esté abierta de roca. Esto duro mucho. No sé. Yo no me lo creo. A ver, va. Yo no me lo creo. Tengo sed, no tengo agua. Yo sí. Pero bueno, para mí. Porque yo también estoy... Que bueno, ha bajado el sol ahora, ¿qué? Porque ahora no me está dando tanto. Ah, que estoy agachado. ¿Desde cuándo estoy agachado? Coño. Ah, estás aquí, hola amigo. Hola amigo. Hola. ¿Qué es lo que me está? Por aquí hay mucha roca ya. Por aquí hay toda roca donde yo me he quedado. ¿Para izquierda y derecha hay o no? No me ha caído. Sí, sí, sí. Para la derecha hay. Derecha, izquierda, para todos lados. Oh, my God. Fotografía, Sergi. Big water, me dicen. Big water. Que esto es una mierda, tío. Marca una extensión tan grande. Y en esto de la montaña, es que vete tú a saber dónde cojones esto. Hay que acabar más por aquí abajo, eh. Tienes todo la roca. You have all the reason. ¿Sabes qué? Dime. Vámonos a lo otro. Vale. Porque aquí no vamos a tirar mucho rato. Es muy grande la montaña. Puede ser en cualquier punto. Vale. Vamos a lo otro. Ahora te sigo. A ver si aquí hay la última porción de terreno. Que haya una suerte brutal. No, no. No la hay, no la hay. No hay suerte, no hay suerte. No hay suerte. Además esto está bugueado. Porque veo otra vez de la montaña. Veo el suelo. Bueno. Está mi motillo, mi super moto. Abortamos, abortamos. Abortamos, misión. Volveremos con más... Más cosas. Cariño, no tenemos todo el día. Espera, es que no me voy a coger a mordo. Me cago en Dios. Vamos, vamos, vamos. Es eso que tengo marcado. Ah, vale. La casa. Claro. Claro que sí. ¿Qué hace? ¿Es un dominguero? ¿Por aquí? Puro desierto. Puro desierto. Uy, me he comido una piedra. ¿Cuántos somos en el directo? ¿Dos? Sí, sí, hoy la gente está dormidita. ¿Es que él tampoco ha dicho nada por el grupo? Bueno, pero se supone que esta gente ve Instagram y cosas, ¿no? ¿Y tú te? Sí, di algo si quieres. Sí, sí. Ya es rico. Cuidado al pájaro. Ya, ya, ya. O sea, estoy pegado con la pala. Por aquí, hombre. Voy a coger a lo de Vera también, por aquí. Hola, zombi. Tienen carne podrida estos. Plantar a lo de Vera. No creo que es nada. Tim, tim, pom. Eh, un coche. Mira, ya que me lo encuentro aquí en la cara. Pues lo... Lo quedo para mí. Lo quedo para mí. Hola, Nix. ¿Qué tal? ¿Te gusta el chat? Hola. Mira, que chat más guapo. ¿Te gusta el chat nuevo? Así se le mejor. ¿Qué es? Es bonito el chat nuevo. La verdad que a mí me gusta. A ver, y además, sobre todo que es eficiente, que es lo que más interesa. Porque... Sí, es mucho mejor que el otro. Lees todo. Lees el nombre de la persona que habla entero. Y te permite, haya lo que haya, ver el chat. Casi no... ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo ahí... Acuchilla el suelo. Se ha vuelto loco ya fotografi, Sergi. Y solamente lo único que hace es... Acuchilla el suelo. Es su... Lo que hace. Lo que hace, en todos los juegos. Durante horas, acuchilla el suelo. Eh, aquí hierro, tú estás aquí, tú muy... Hola, venga, aquí está. Pero lo que pasa es que... Que las menas interesan dejarlas. Porque es eso y por abajo, ¿sabes? Cuidado que... Que bien... Yo te alcancé. Tengo el pico roto casi. ¿Con la puta? No lo he visto. Pues míralo ahora. Ahora te debería... ¿Y dónde miras? Tienes que mirar al arquitecto. Tengo hambre. Marcado en el mapa como hierro. Me lo he cargado. Pero en la zona de abajo del hierro. Así no servirá para futuras veces. No pasa nada. Si estás tomado por culo, ya verás más cerca. Ya nos estamos encontrando. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde? Ah, que no puedo consumir aquí. No puedo consumir. Consúmeme. Vamos, fotografic. ¡Qué grande, NIRS! ¡Qué grande! Venga, fotografic. Fotografía a Sergio. ¡Coño! Este es el hombre 100% español. Fotografía a Sergio. ¡Cuidado a los pájaros! Estos han dicho que se ha hecho hervidas. Me van a meter un picotazo y me van a dejar más tibio que... Bueno, hombre, tú eres el que tiene... Es que... Aquí hay otra mena. Pero paso ya. Es que si estamos de un rato con los menas... Sí, sí, sí. Tú tira, tú tira. Hay muchas menas por el desierto. Por lo que veo. Y aquí hay otro. Y cactus. Quedará el cactus. ¿Cuál da agua? No para de seguirte, eh. Tienes que irte, tenia cuidado. Lo tendrás que matar. Pues eso se ha ido, creo, eh. Pero, ¿dónde está esto? ¡Locura! Ah, ¿es aquí? No, no, aquí no, pero... Cuidado, cuidado. ¡Me cago en su muerto! Bueno, ya. ¿Lo ha traído hace mí? ¿Onde coño está? Ah, que me maté todo. ¿Es el tonto este? ¿Dónde está? Jija, jija, jija. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De quién se ríe usted? Que me ventila. De la planta. Vamos a lootear ya que estamos aquí. Aquí hay un... Que habrá cositas. Un amigo. Habrá otro por ahí porque escucho voces. ¿Aún? Voy a tomar un ejercicio porque... Tengo un poco regular. Voy a dar tu espalda. Voy a dar tu espalda. Estamos aquí. Luteamos. ¡Luteamos! ¿Qué pasa? Maestro. Master. ¿Un golpe? ¿Te gustan? ¿No es tío un gordo o un hombretón? Cuidado con tu espalda. Un hombretón. Cuidado con tu espalda, nen. Eh, pero que yo... Que yo no tengo de ti. ¿Quién es de ti? Pues eh... Yo te ayudo. Mucho señor. Estoy súper deshidratado, o sea... Necesito algo urgentemente. Yo te he traído, pero claro. Me viene a pasar lo mismo. ¿Quieres agua o qué? Eh... a ver si hay por aquí algo. ¿Te has tirado, eh? Te he dado un par de botellas. Buah, chaval. Un saco de dormir aquí. Voy a caer ahí una gorda. Una chica de huesos anchos. Eh, sí, exactamente eso. Hostia, se me ha cambiado. No puede ser. ¿Qué? Es que ha abierto el inventario y se me había apiado. ¿Dónde está la sonda? Yo te veo andar... No, no, no. Estoy yo con ella. Te estoy viendo andar ahí. Hay un último PC. ¿Hay otro? Hay otro. Por ahí, ¿no? ¿Te has conseguido despillar? Sí. Problemas técnicos en la computadora de... Hay alguien dando golpes por ahí. Creo que hay más. Hay gran cosa aquí. Están fuera. Me da la sensación. No. Sí, está fuera. Y aquí arriba, aquí arriba tiene que ser. Tiene que ser aquí. Mira, aquí hay barril de gasolina vacío. Perfecto. Oh, coño, pero hay un tío ahí. Bueno, pero le meto unos tiros y ya está. ¿Está vivo? Sí. Capullo, está sentado, ¿sabes? Abajo. Lo bueno es que los fomos iban a por ti. Bueno, lo bueno, bueno. Bueno, bueno, no, eh. Que si, hombre, que si. Ah, que? Ah, pues... Nada, un bocadillo y una agua. ¿En serio? Bueno, mira, al menos el agua. ¿Cómo va a jugar aquí ahora? Eso es ayuno de peña. Salta. Salta aquí. Al... Esto. Eso trae los barril estos. Ahí está. Tú corre. Vamos ya, ¿no? Ya está, porque... Sí, 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 aquí arriba. Aloe vera. Cojo esto antes de irme. Let's go. Un chero de aloe vera aquí. Mmm, aloe vera. Para la carita. Para la carita. Con un hacha, ¿sabes? Voy a cosechar plantitas con un hacha. Yo... Hago las cosas prácticas. Uy, juego el pajarraco. Ya, ya. Me ha pegado un... Su puta madre. Ah, voy yo. Ahora me pega a mí. Es lo que pasa por raíste, cabrón. ¿A qué se puede pasar? Dime que sí. ¿Estás tripando? ¿Es por ahí detrás? Es por ahí detrás. Hay que atravesar esto. Ay, Dios mío. ¿Por dónde me lleva? Ya a las cinco de la tarde. Y yo aquí... Igual vamos de noche, ¿eh? ¿Qué coño tiene? No haremos la misión de noche. Una locura. No, si está a 800 metros. Si está al lado, pero... Es que esto es una... Me he conseguido pasarlo. Contra todo pronóstico. Bueno, estoy pasando yo también... Superándolo a las leyes de la gravedad. Bien hecho. Ahí lo he pasado. Aquí hay... Guardar... Hierro y gasolina. Vale. Usted hace bien las cosas. Usted lo hace muy bien todo. Claro. Porque si un día decimos... Hostia, necesitamos hierro, gasolina... Pues aquí hay. Vamos para... Hostia, que hay un río. Coge la... Ah, no. Coge... No cojas. Si puedes bajar, coge la minimoto y vuelva a casa. Lo siento. Que me he matado, tío. Voy a coger esto. Tomar... Que locura. Puedo bajar por aquí? Yo creo que sí, no? Ahora que me ha teotras... Ah, hostia, ahí es lo que es. Aquí hay una mochila, no? Esto que pierde, eh? Una bolsa de viaje. Mira, hay café y un agua. Muy bien. A ver, al final todo sube para algo. Y donde está la moto... Donde está la moto... Lo que es? Pues... En un saliente. Esto es roca? O que es esto? No es roca, no? Si no, deja. Guardo yo el punto y ahora vuelvo. ¿Has visto este? Ah, si. Esto es esquisto. Está más para atrás tuyo, eh? Si no, mira. Hace una cosa. Vuelve a casa. Que tengo el pico roto, muy bien. Vuelve a casa. Cojo yo la moto y vuelvo con la moto. Ah no, porque entonces se quedaría una moto. Dime dónde está, vale. Dime dónde está. A ver. Eh... Dónde... A ver, espérate. Quieto. No mueva la... Ahí, sigue recto. Vale. No. Gira la cámara. Espérate, espérate. Párate, párate, párate. Quieto. Eh... Gira un poco para tu derecha. Un poco. Ahí. Eso recto. Ahí. Justo ahí, recto. Ah, que tengo que subir ahí. Eh... Ahí. Eso. Vas... Vas perfecto. O sea, que ni siquiera te has caído abajo del todo. No, no, no. He quedado muy saliente. Estabas prácticamente encima. O sea, un pelín a tu derecha. Ahí. Ya la tienes que estar viendo. Vale. Y ahora... Bueno, la cojo y... A ver. A ver. A ver. Que grande era ya, Pelitor. Si es que, que haría yo sin ti. Si es que yo... Si es que yo... Que haría sin ti, Pelitor. Pues nada. La verdad es que nada. Es que... Vamos, te lo como todo. Ay... Bueno, pues nada. Me voy para casa. Vuelve a casa por navidad, Pelitor. Voy a quitarle el hacha. El pico lo tengo roto además. Aquí. Vamos. Hay que tener cuidado por donde uno mira. Es que... Es que... Me he embalado, ¿sabes? Me he tirado. Yo no sé si... Me da miedo. Yo creo que aquí no me mato, ¿no? Yo creo. Bueno. Es que ahora se voy a hacer la clásica. Ya vi... 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 Carme. Y tú... Tú... Tótelo con calma. Con calma... eras cómo malla lo robić. Vámonos de una puta vez. Es el Youtuber... ¿Por aquí? No, esto de charla. Me gusta mucho... Comer hierro... Esa gente va entrar o queda al final? Eh... No sé, les he inscrito. No han dicho nada. Ya no sé mi amigo. Eh no, no han dicho nada. Ahí me lindo. Oh my love. El cibersesso. El cibersesso se trae tocando la picha todo el día. Es que son unos viciosos. Hay que tocarse la picha, chicos. Me pone los cuernos, me pone los cuernos, me pone los cuernos en el cibersesso. ¿Qué es eso? Ah. Un capirote. ¿Qué es lo que es el cibersesso? Tienes calor. Busca ropa. ¿Esto qué es? ¿Es hierro o es otra cosa? Ah, no da igual si tengo el pico roto. Qué maldad. Siempre todo roto, todo roto. Cada vez, cada día. Ahí. Hostia, ese agua que falso, ¿no? Parece una bolsa de plástico. Esta cascada. ¿Esto qué es esto? Mira que falso. Ahí mía. Bueno, es súper realista. El agua al revés. Tienes sangre que me coman los cojones. Ah, vale, venga. A 1,2 kilómetros. Ah, no, vale. No, pero a 1,2 kilómetros de la misión, de otro bicho mierda. Se da bicho mierda. Jove los cuernos. Por favor. Sí. O sea, realmente si lo piensas, cuando te llevamos, media hora. Ha sido dos fracasos absolutos. Primero vamos a acabar. ¿Y no terminamos? Sí. Vamos a hacer otra visión. No, podemos volver a por los zombies. Es fracaso. Realmente no. Yo estoy ya en casa. Vuelve aquí en casa. Navidad. Ay, madre mía, qué canciones canta. De cien por cien cosecha. Cosecha propia. Ay, ay, ay. Olé. Entonces, Nyx, ¿te gustó? ¿No has visto a Seria final en mi victoria, no? Magistral en Fall Guys? No, todavía no lo he visto. Nyx sí que la ha visto y le ha gustado. ¿Te gustó mi victoria? El trabajo con el ojo. Está bien, está bien. Y ahora, men. Ya era hora. Yo te lo dije. Esta será tu victoria esta, eh. y ganaste bien llevo hasta casa asquerosa me dijiste soy una persona que voy siempre con calma voy con cautela por la vida harina maiz con harina maiz que hagamos a que me recuerda el oh a minecraft claro oh oh eres muerto de mordor madre te dejo la moto aquí fuera tu mierda de moto no el tío se volvió loco que tío yo bueno el loco se le fiel a dar una hostia a la mesa porque porque si tío no digo nada no tengo golpes a la mesa ya ya hombre que lleva muchas horas detrás para conseguir esa victoria es normal no yo a ver yo no te voy a engañar yo no me tocaba los huevos a dos manos que jajaja la verdad por delante me he tomado una cerveza venga me apetece locos por ejemplo si que vio en directo en riguroso directo victoria así que es una crack una grande eh jajaja 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 he vuelto biches jajaja 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 de nada eh man, ma svg e ma m.. maquina de nada eh jajaja 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 oh my god jajaja de nada eh vengo de Booz buffers 15 16 10 12 13 un nivel Azul, man Creo que me limita ¡No! Me he comido un... Me he comido un sandwich sin querer No quería comerme un sandwich No te comas las cosas que no tienes que comer, niño Estoy harto de decir que no cojas las cosas del suelo Quería meterla, pero no podía No metas tanto, Averito En la vida, menos meter Y más hacer Hay que trabajar Vale, ya está Dejo el dinero en varios He bien ordenado Todo roja Si a mí me gusta Muchas gracias, Nix Por fin alguien que dice algo bueno en este chat A ver, está mi amiga Causar buena impresión Yo creo que ya llevamos un rato Hola, amiga de Joel ¿Cómo se llama? Por cierto Joel, has dicho su nombre ¿Qué hagas que dices, Abel? Tranquilízate ¿De qué hablas? ¿Qué digo? Ralf Ralf Siempre me criticas Siempre me criticas por la RAE y todo eso Utiliza el imperativo, por favor A ver, está mi amiga Causar... No, causat Con D ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Ya por ahí me tocaba a mí un poquito de RAE Vale, vale Ahí, ahí, ahí A punto Sí, yo creo que ya sé quién es ¿A punto? Sí, sí ¿Yo sé quién es? Yo creo que sí RAE para Bafabel Eh... Dile a tu amiga Dile a tu amiga que se haga una cuenta Y me siga ¿Ahora no sabes quién es? Yo creo que sí A ver, espérate Lo sigo por medios convencionales Pero... Pero a quien conocimos es... C punto ¿Quién conocimos en Valencia? Creo, ¿no? Pues puede ser ¿Pero cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre A ver, que me estoy aquí ¿Qué me pasa? Que tengo mucha hambre Tengo que comer A ver, hay algo aquí rico Mira, el huevo estocino Está rico Pero si es que te tengo bien servido Y ahora me voy a plantar No es, no es, no es Pues nada Entonces, hemos perdido ya ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando aquí? Vale, vale Estoy huyendo hambre A ver, aquí no hay café o algo ¿Dónde están las cosas de beber? ¿Dónde están las cosas buenas de beber? ¿Por qué no hay nada para ver? A ver, un segundo Tengo que decir una cosa muy importante ¿Arro de miel? Ah, sí, sí, vale, vale Hace tus pan Hace eso A punto, a punto Escúchame atentamente Si quieres una sesión fotográfica Yo te... ¡Uy, no puede ser! Me he cargado esto Yo te hago una sesión fotográfica De barra de oro Yo te lo hago, yo te lo hago Gratis, ¿eh? Sin compromiso, ¿eh? Sin compromiso Gratis, muy baratito ¿Cuánto hierro hay? Pues si hay esto ¿Puntas de flechas de hierro? Ah, esto es para ti, ¿no? Sí, sí Esto es para tus mierdas Oye, mira el cajón De las armas O de no sé qué ¿Qué? Que he hecho un montón De casquillo de bala Y de punta de bala Hay como 200 Vale, vale, vale Sí, sí, no Y pólvora ahí ya saco Hay 800 y pico Porque estaba en otro baúl Ya te voy a ganar Ya está Vale, vamos al lío Va, vamos a lo que vamos Grisol Grisol A mí déjame traer Grisol ¿Por qué no lo tengo favorito? Ah, vale, bueno Lo tengo abierto Grisol, aquí está Ya tengo el year forjado Falta piezas mecánicas Piedra Venga, va Las piezas Cuatro Vale, piedra pequeña Tenemos miles, ¿no? La misma, ahí está ¿Qué más? Haz 20 aceites y arcilla Y dile, dile a tu amiga Y Que me siga en Instagram Venga Por favor, por favor Como suplica, ¿eh? Es que así ya tengo 47 me gusta Ahí, me gusta ¿Seguidores? Ya estaré más cerca de los 50 Y si ella lo desea ¿Cree que es adecuado? Que se haga una cuenta en Twitch Y me siga Es que Instagram tiene todo el mundo Y Twitch no Qué pena A ver Bueno, que me siga a mí también Si quiere Ya que estoy Yo me llamo abelserrano Barra bajano 25 Ya te lo pasa Y punto Te pasa todo Ir al punto Te pasa todas las redes No pasa nada Todas las redes sociales ¿Qué más necesito? Arcilla Vale Arcilla Vale, pues me hago el crisol ya con esto, ¿no? Yes Venga, tres minutitos Tres minutitos Y podremos hacer acero Bien Eh... Oh, mira Abel En el huerto tenemos Como novedad Café Tengo café Tengo café Oh, yes Eh... Setas Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá ¿Por qué verga se ha roto? ¿Tenemos pólvora normal? No, no, te voy a hacer pólvora a saco ¿Qué verga se rompe? ¿Qué dices de las vergas? Verga, verga Eh... Vale, nada Solo había retrasado Soy un amante Eh... Ah, es verdad No tenemos carbón Ah, te sigue, tranqui Que sin carbón Poca pala voy a hacer Vamos a hacer La verdad Eh... El carbón Vamos muy limitados Que ya tú sabes Que no puedo hacer ni una bala Así de limitados vamos Prácticamente que tenemos tres ¿A ti no te da vergüenza? Que no tengamos carbón ¿No te da vergüenza? Pues si la última vez que cogimos carbón Fue porque yo me fui a picar carbón ¿No te da vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué? Si pongo carb ¿Batería de coche de plomo Tiene carb? En ningún lado, ¿no? ¿Por qué si escribo C-A-R-B Me sale batería de coche de plomo? No sé Obtener plomo Nah, esto solo da plomo ¿Será que si me cargo una batería Da carbón o algo? No, no No sé Es muy raro, ¿no? Que yo escriba carb Y me salga la batería En fin Y se ha quedado encerrada en el ascensor Coño ¿Cómo es eso? Cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué le ha pasado? A ver ¿Cómo va esta mierda? ¿Qué te va? ¿Puedes escuchar? Puedo hacer cachuchos de escopeta Si quieres un poquito Eso va por otro lado Cachuchos de escopeta Se hace de otra manera Ah, bueno Necesita papel Se va, sí, claro Bueno, papel hay un montón Y pólvora, claro Nada, obviad Hombre, claro De esta puta manera De hacer pólvora Solo con carbón Yo creo que es solo con carbón ¿Verdad? A ver ¿Y no hay forma de obtener carbón Que no sea picando La mierda esta De los troncos de picando? Supongo que habrá Míralo en Gagel Yo que sé Hostia ¿Cómo puedo cerrar esto? Vale, ahora ¡Carbonsillo! Oye Oye Oye, ¿qué? ¿Qué pasa, Ralph? ¿Qué pasa? Ay, no, que soy imbécil Estoy jugando esto Bueno, pues nada, hombre Pégame un tiro aquí Ah, será porque Lo estoy poniendo sin tilde Joder, me ha hecho con las tildes No, soy carbón, carbón No hay otra manera Hacerlo que con carbón Joder Joder, joder, joder Ayudas Pero, ¿qué pasa? Que Ralph está en el ascensor ¿Cómo? Ah, vale Que tú eres su amiga Tú eres su amiga Y estás diciendo que Ralph Se ha quedado en el ascensor ¿O cómo? Ah, pues Llamar a los bomberos Si está encerrada Llama a los bomberos Igual es algo like Si lo está diciendo por el chat Igual es algo like, ¿no? ¿O qué? Yo que sé Pues si está encerrada A los bomberos Pues bueno, calma Claro, Einstein Yo no sé si nos está trolleando ¿O qué? Porque eso de Einstein Sí, un poco raro Pero yo que sé Si es verdad Hacer eso ya está Más no se puede hacer Bueno Tened cuidado Y si no, date la alarma Que en el ascensor Que hay un botón De todo se sale De esta vida De todo se sale A punto A punto Tú no te preocupes Que de todo se sale Que no le va a pasar nada Vale, puedo hacer acero Oh yeah Es que hace falta Hierro y arcilla Maravilloso 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 Vale, pues vamos a hacer La puta barrena Va Una maldita vez No tengo ni favoritos Está con c puntos En el ascensor Coño ¿Qué hago en la puta? Otra vez la tele ¿Hola? Ahora Joder, macho A punto Es que esto es surrealista Joder, macho Verdad, eh, tío Chicas, tened cuidado Por favor Yo es que Yo no puedo dormir Sin saber lo que va a pasar ahí Otra vez Vale, ya está ¿Qué pasa? Hostia, está re bien Está jodido esto, ¿no? Vale A ver Partes de herramienta de motor Vale Esto es maravilloso Porque yo solo tengo una De estas Pero yo creo que si rompemos motores A ver cómo se hace Espérate A ver si hay otra manera de hacerlo Partes de herramienta de motor Claro es Uy, se me está ¿Qué pasa? Se me está Como yendo el audio Muchas veces, eh Se me está Como bugueando el juego Hostia, un gordo ¿Qué pasa? A ver Herramienta ¿No hay partes De herramienta de motor? Vale Pues hay que cargarse motores Hay que romperlo Para tener esto A ver Esto es que me sigue un gordo Guatalo No tienes balas Otra vez Se ha ido el audio ¿Qué pasa? No, coño Joder, qué asco, eh Al final Voy a acabar Conectando los auriculares Al ordenador directamente Lo que pasa es que Ahora no quiero hacerlo Porque a ver si va Si va a ir Todo a la mierda Uy, el juego El juego Me está metiendo unos lagazos Que no me había metido en la vida Estoy llorando mucho A ver Tenía aquí una parte Un motor Si yo pillo este motor Yo cojo este Lo desguazo ¿Qué pasa? Mierda del ascensor ¿Qué? Mierda Vale, vale, vale Hostia ¿Cómo se consiguen partes De herramienta de motor? Si yo desguazo un motor Me da piezas mecánicas Pues... ¿Y cómo coño Si consigo partes De herramienta de motor? Tira de coca, ¿no? No te rías de mí, eh No señor ¿Cómo conseguirlo? Desguaza armas Y herramientas avanzadas Para obtener estos objetos Bueno Igual se va a las armas Que cuides a Sergi Joder Que te pones tonto Uh ¿Qué te pasa con Sergi, eh, Nid? Gracias Ya han salido Pero no gracias A vuestra ayuda Hombre Yo estoy aquí A 300 kilómetros Yo... Yo no sé Yo puedo dar ánimos Yo he dicho Llamar a... Al 112 Y ya está Mal Voy, voy a Valencia Ahora mismo cojo el tren Y me voy a Valencia Si queréis Pero Bueno Vale O sea, rompí Buah Esto va a ser muy jodido, eh Que desguace armas Y herramientas avanzadas ¿Cuáles? Pero ¿cuáles son? Estas avanzadas Esas que te digo Vamos a sacar Vamos a tirar de... De Google Porque aquí no sé Si no se puede Yo lo he dicho Tira de Google No grites No grites No me escuchas Esqueroso Con Dios Motor Tool Parts A ver Voy a comprar Y podríamos ir también A ver si este lo tiene el vendedor Además ahora no se puede No Auger Ha quedado Muy bien ¿Se están quedando conmigo o qué? Me había llamado para preguntar Pero si tienes el móvil ¿Cómo voy a llamar para preguntar? O sea, se pueden obtener De barrenas Y de... Y de... Y de... Y de motosierras Sí, claro O sea, que para hacer una barrena Necesitas una barrena Esto es como rompecristal Para obtener el martillo Lo importante es que han salido Y no ha ido a más Joder ¿Cómo habla Nick? Es que es la voz de la razón Si es que... Si es que... Nick Vamos No te digo una cosa Porque está mal dicho Está fea A ver qué pone aquí Y también se puede encontrar Ocasionalmente En... 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 Cufres de herramientas Y coches Muy bien La verdad es que es malo y eso Vaya puta mierda Ah, barren hasta ladro Básicamente es lo mismo Con taladro Uff Mañana vamos a ir al... Al vendedor A ver si tiene las partes estas Y pasamos Porque es que si no Sí Sí, sí Vale Pues eso Es que si no Va a ser muy complicado Porque por lo visto Y como conseguí yo esta parte ¿De dónde la conseguí? Yo creo que les voy a hacer un arma Si la conseguí de ahí Pero es que no veas A ver Motor Tool parts Niño Llevo carbón Y hierro también Bien Ole Eres el mejor Tío Eres el mejor Venga Crack Venga ¿Cómo? ¿Estoy flipando yo o qué? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? No, no, no No hay problema No hay problema Bueno, mientras voy a ir haciendo acero Hace falta 10 aceros como mínimo Así que eso Voy a ir haciendo ¿Cuánto puedo hacer? Ah, puedo hacer bien Bien de acero Venga, va Esa Esta Oh my god Gracias, gracias señores Nada, hombre A usted Dice que Grande Niño A ver Niño Para presentar Vale, pues por lo que están comentando O en cajas de piezas O comprándoselas al vendedor Iba a insultarlo El carbón va en recursos, ¿verdad? Pues nada, mañana nos pasamos por el vendedor A ver si tiene partes, porque si no, complicado Y en algún momento tendrá que tener Bueno, a ver, que me has tenido carbón, dicen, ¿no? Sí A ver, ¿cuánto? El Tito 6 te lleva carbón Ah, no está mal, no está mal No está mal, no me quejo del todo Te me tendrá que dejar, huevón Sé que te trato como un dios La verdad es que sí Hostia, pongo un montón Venga, va, vámonos ¿Cuánto? Hostia, 20 minutos para hacer toda la pólvora Qué asco Una cerveza en vuestro honor, ¿una turía o qué? Estoy bebiendo una turía Venga, disfrutad de la cervecita Voy a comer huevos con tocino Voy a comer unos huevos aquí Vale, vamos a ver Metas Yo puedo ir haciendo balas, pero eso va a tardar un rato Puerta Esa es una puerta que está Pues no Sí, Galicia Ah, esa también está, obviamente también está buena Ja, 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 ja Hay Hay ya que se me sube El que, ah, el ego El ego De ego Vale, vamos a ver qué puertas puedo hacer ¿Cómo puedo hacer alguna ya con acero que esté chulo? Puerta Disfrutad de la cervecita Mira, puerta De garaje de acero Esta, por ejemplo 3 con 2 Es la que teníamos, ¿no? 3 con 2, 3 por 2 Sí, ¿verdad? Yes Con alimentación Wow Yes, my love Con alimentación O sea, que lo podemos abrir a distancia ¿Cómo va esta, verdad? Conéctala a una fuente de alimentación Para activar, abrir Esta puerta de garaje Ah La que se abre con Bueno Vale, ahí hay más cosas No, no Hay una que es más grande Esto es de hierro, de hierro De más Eh, puerta de almacén Pero esto es solo para uno Vale Vamos a hacer esto, sí Necesito 40 aceros forjados Son unos pocos A ver si puedo hacer todo eso Ya se ha metido la fragua Bingo Que te calles A mí me gusta más Desperados Y a mí me gusta más la Clarita Vaya gente Hablando O sea, lo que habéis dicho No son ni cervezas A nosotras también Pero la Estrella Galicia Entra mejor Pero que está O sea, que yo no soy un hater De la Desperados, eh Lo que pasa es que Realmente no es cerveza Es como un zumo de cerveza Pero bueno Uuuu No, porque está rico Lo que pasa es que tiene Tiene azúcar Tiene tequila Tiene cosilla ¿No es 0% azúcar? A ver No, no, no Qué vergüenza Quiero ser 0% azúcar Oye, pues me malo Aquí yo he de todo No bebáis tequila, chicos No bebáis Bebáis tequila Tequila es bueno A ver Ya sabes ¿Eh? El tequila es bueno Sí, sí José Cuervo José Cuervo Voy a pillar pólvora Aquí abajo Venga, pillo esto mismo Uy, se ha acabado la... ¿Esto sigue? Ah, vale Vale, vale A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánta munición de 7,62 tenemos? ¿Empiezo por esa o qué? Sí, porque tenemos De 9 tenemos unas cuantas Ah, sí Pólvora aquí ¿Por qué aparece? Y desaparece todo el rato Yo no toco nada ¿Pero qué está pasando? ¿Cuántas puedo hacer? Yo no toco nada ¿Puedo hacer? 44 Venga, va A mí no me envidias Oye Es cerveza con sabor Así que no comiences Eh Bueno, eso es como Como la que toca Es la que toma mamadita Sí, que dice que es de con cereza O algo así, ¿no? Sí Me encanta de esperados Así gritando No, que a mí me gusta Si lo he dicho ¿Cuántas veces lo he dicho? A veces hasta la compro Para... Yo tengo ahora mismo una Yo tengo una cerveza Que se llama... No me acuerdo Eh, pero que tiene como caramelo Y no me acaba de convencer Me las voy a beber Porque están compradas, ¿no? Pero no me acaba de convencer Ese toque de caramelo Le da como un toque amargo final De caramelo Que no me acaba de convencer No la voy a volver a comprar Es belga, creo Desperados Patrocinenme Bueno, que me patrocinen a mí A los dos Hay una súper con ron ¿Cuál será? Hay muchas cosas Hay mucha variedad En la variedad está a gusto Niño Espérate Yo quería hacer acero Es que me liáis Y me pongo aquí a... A deambular O sea, 122 puedo hacer Qué locura, ¿no? ¿Cuánto acero puedo hacer? No ves Es que hemos pillado hierro Bien de hierro, ¿no? Chaval, me... Cuando me lio aquí a picar Nadie me para Antes de salir Espérate Cinco minutillos Que si hago una buena... ¿Otra vez? Uy, uy, uy Como lagué al juego hoy, ¿eh? Voy a coger... Con ron Joder, cómo anda el mercado Puto mercado Entonces, Y a punto Que estáis todas las amiguitas ahí Juntas Todas las amiguitas Vale, ¿qué más necesito para la puerta? Tengo todo ¿Y lo he puesto en favoritos? No, ¿verdad? Voy a poner Coño, voy a poner ¿Qué coño voy a poner yo en favoritos? Pues sí, estará a punto Resorte Y piezas eléctricas Que por cierto, a punto Te he dado a seguir en Instagram Resorte y piezas eléctricas Ok Venga Favoritos A punto, C punto Y a punto Resorte y piezas eléctricas Y... Y ya está, ¿no? ¿Hay piezas eléctricas? ¿Suficientes? Sí, ¿no? Así Está diciendo por ahí la gente A mí me encanta La de Mojito De Desesperados Esa está malísima A mí... A mí el Mojito me gusta mucho Pero esa no la ha probado No ha respondido Oh my God Ignorate Y los fuelles que tenemos aquí Yo como ya tenemos un fuelle Por los de Guazamos Que da cuero De verdad Por favor Pero en qué mundo vivimos ¿Qué estoy buscando? Resortes, ¿no? ¿Qué coño hay? Aquí Venga ¿En qué mundo estamos viviendo? Buah, chaval Vaya headshot Eso no se ha visto Así que es mentira No se ha visionado Así que es mentira La toca... Ha caído un motor del zombie Esta está súper buena Si te la veo es fría Ignorado Igual que todas las cervezas ¿Cómo sabe la gente aquí De cerveza, de alcohol? ¿Dónde estamos? ¿Qué es aquí? ¿Qué reunión de alcohólicos? De drogadito Yonki, hijo de puta Va a decirlo, va a decirlo Sergi, ja, ja, ja Lo siento ¿Por qué? No, no, no Ignorado a mí no Me refiero a que Abel Había dicho a Y Que si estaba con todas sus amiguitas No, no No me has ignorado No te preocupes El diminutivo no es No significa nada Eh, a ver Hay más pólvora aquí abajo Pues venga Vamos al vendedor, ¿no? ¿O qué? Coman los huevos Vale ¿Qué has dicho, Abel? Ay, Dios mío Cómo se me ignora en este En este directo Que si estabas con todas tus amigas Al final Que si está todo bien Eh, no Ha dicho amiguitas Es un diminutivo No pasa nada por Por diminutivar cosas Espérate Otra vez En la gafón Ay, me parto Me parte y me mando Sí, estoy con mis amiguitas Muy bien, ¿qué haces? Vale Dejo Estoy haciendo la puerta ¿Dónde quieres ir? Le Y También Esto ¿Hola? Vale, esto aquí también Esto aquí El aceite Sí, sí, de ese punto Me acuerdo Esto aquí Varios Aquí pongo las piezas Aquí pongo esto Es muy maja este punto La mierda vacía La piedra Lo único que me he escuchado Solo quejarme Pero bueno Es que iba Un poco cabreado Del viaje No te enfades, tío No te enfades Es que Valencien Va a maltratar Una miqueta Chicos No se enfadéis Chicos Chicos Vale Me llevo Seis carnes de estas Y me llevo Una bebida guapa Es que no haces cosas con agua No puedes hacer cosas con agua Realmente Es que ahí tenemos Sí Pero es que necesito Ingredientes que no tenemos Sí, estoy con Con C punto Que la conocisteis al llegar De nada Amigo De nada Amigo A ver Con Cerveza También hay que cerveza Pero no da agua Escúchame Con agua Puedo hacer estofados Guisados Huevos cocidos Sopas O sea I can Por ejemplo Batido de zumo de yuca ¿No puedes hacer? Porque hay moras Por ejemplo Batido de zumo de yuca No ¿Cómo que no? No Batido De momento no Pues nada Me cojo agua Ahí está Tampoco vamos a estar aquí Todo el directo No No vamos a estar Todo el directo aquí Tenemos Bueno Yo mientras me voy Al vendedor A ver Vamos A ver si tiene Algo interesante Si no No llegará la pasta No vamos a hacer La misión de matar Zombies que tengo Que es fácil Por cierto ¿Qué vamos a hacer Al final? Yo voy preguntando Porque llevamos una hora ¿Vamos a cambiar o no? Eh, sí Ah, pues sí Claro Sí, claro ¿Te cambiamos? Eh, sí Vamos a mirar A ver qué cae aquí Y cambiamos Bueno, yo también Entonces Bueno, no es que ¿Para qué voy a ir? Mira sobre todo Si tiene partes De herramienta de motor A ver Vamos a mirar Barrena Mejor seguir Ya que estoy haciendo Todo lo que Bueno Pues míralo si quieres Partes No Tienes partes De lanzar a hacer Y partes De por reaturdidimiento ¿Y en la reserva secreta? Porque no sé A lo mejor El buscador ahí no llega Estoy mirando ahora Ah, claro Yo también tengo Voy a ir para ver Mi reserva secreta Espérate La mía, sí Eh, no Yo no tengo A ver yo Parte de lanzacohete LSI del olvido SMG Oh my god Que va, loco El arte de minería Café de los mineros Café de los mineros Es un café súper fuerte Bueno, a ver Me gusta mucho Chaval, quita aquí Mira, chaval No puedo, no puedo mirarlo ahora Si, puedes tú también, ¿no? No, no, no ¿Tú vas a entender No, 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 no No, 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 no No sé Hola, venga Chaval Está chalao, eh En tu crisis No, es lo mismo Bueno, a las Chicas del directo Que creo que solo hay mujeres Es verdad, eh Solo chicas Solo chicas A las mujeres del directo Eh, bueno, chicas Mujeres Esto es un directo feminista A las chicas del No, pues tenemos lo mismo, eh De la reserva Te estoy viendo tu Tu esto Vaya puta mierda Vaya basura Eh, a las chicas del directo Ahora vamos a hacer un change De videojuego Vale Nos vamos al Fall Guys Así que manténgase a la tela En la boxa Ahora enseguida Con más y mejor En seguida Cerramos esto Y cambiamos al otro Vale Eh, nada Despedida muy rápida Eh No hemos hecho gran cosa En verdad Pero bueno En el siguiente directo Se viene Puerta Guapa Y a ver si se viene Barrena Que veremos Porque es complicado Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo Se vende esto de ahí Hasta luego Hasta ahora A ver si puedo cambiar Que no me deja cambiar ahora Oye, aquí quiero ir a la otra pantalla Vale A ver si